Y esto es el sabor de tu guarandeñito de corazón En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para matarme y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Veneno para matarme y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Cuando yo escucho tu nombre siempre me acuerdo yo de ti Siempre me acuerdo yo de ti Cuando yo escucho tu nombre siempre me acuerdo yo de ti Siempre me acuerdo yo de ti Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Que nunca me dejaría Armando Maldonado Póngale sentimiento a ese bandolín Y esto se baila Con las palmitas arriba Así, así, así En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Cuando yo escucho tu nombre Siempre me acuerdo yo de ti Siempre me acuerdo yo de ti Cuando yo escucho tu nombre Siempre me acuerdo yo de ti Siempre me acuerdo yo de ti Recuerdo que me decías Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Recuerdo que me decías Que nunca me dejarías, que nunca me dejarías Con sentimiento guarandeño Ay no más